a nosotros ya usted lo tiene ya lo escribió no 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 el comienzo comienzo nada más ok lo mismo en décima a la salida voy para allá coño pero son todos esos no 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 y va a empezar el comienzo esto fue una noche de las nochaderas si conmigo vas a aprender indirita de mis amores que el amor cuando es sincero no conoce de rencor es el comienzo qué lindo eso lindo conmigo vas a aprender que la vida lo que todo lo que me ha dado y cuántas vainas caben en un saco de fundado pues el saco de fondado todo tiene vaina pero lo más importante es que ya va a aprender conmigo hacer que haga la boca yo creo que está yo creo que está muy fuerte